La distancia más corta Entre dos personas es la sonrisa Dice la gente, sonríe si puedes Será tan mágico pensar que todo está en tu boca Dice la gente, será tan emergente ver Que me sonríe más de una vez Y sé, está bien Sentir que todo es como el disco Que da vueltas sin parar Y no se para Y no se para Y no se para Música 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 Música